Señoras y señores, la pareja que va a la final, que va a tener la posibilidad de darse un beso por 30 segundos y quien te dice llevarse los 50 mil pesos en efectivo, fue la pareja de Joel y Candela. ¡Dense vuelta a todos! ¡Dense vuelta a todos! ¡Viven para acá! Me siento triste porque no coincidimos, pero nos podemos conocer afuera. La voy a buscar fuera de todo. Cuando quieran volver lo pueden hacer, las puertas del flechazo están abiertas, pero ahora me voy con Joel y Candela. ¡Vení para acá, Candela! ¡Vení para acá, Joel! ¡Vos no te tenías fe! ¡¿Qué te pasa, papá?! Vení, vení, agarrate eso. Me dice, me dice, me dice, me dice, ¿puede ser que nadie me lija? No, tranquilo. Ya llegamos hasta, llegamos muy lejos. Llegamos lejos. El más típido de todos. Bueno, escuchen una cosa. Yo tengo un chasquido transportador que los voy a transportar a un lugar un poquito más cómodo y lo vamos a hacer de esta manera. A ver si funciona. A ver. Llegamos. Llegamos. Sean bienvenidos. Joel, Candela, Candela. Joel. ¿Sí? ¿Llegó el momento? ¡Cúlmine del programa! Joel, te voy a pedir que ahora suavemente le saques la careta a Candela. Despacito, Joel. Bueno. Despacito, suave, si te interesa. Sácame la careta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Eh! Tengo muchísimas ganas de besar a Candela. ¿Qué pasa? No, que es muy hermoso. Es bonita. Muchas gracias. Yo, miren, chicos, hablen el tema del beso. Si quieren, les doy unos segunditos y ahora vuelvo. Flechamos. Tengo que decidir si voy a dar el beso o no. La miro a Candela y tengo muchísimo miedo de que no quiera besarme. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿25, 25? Pensé que sí. Yo le aclaro lo de la plata porque las cuentas claras conservan la cristal. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. Digo, ¿está el amor o está el dinero? Señoras y señores, tienen 30 segundos. Mantener el beso, 30 segundos. Y los 50 mil pesos es de ustedes. ¿Comenzando? 30 segundos. Ahora, 30 segundos. Te voy a dar el micrófono. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Chapato, chapato, chapa! ¡Tres, ocho, siete, seis, cinco! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Pará, pará, pará un poco, pará. ¿Qué es esto? ¿Eras tímido vos? Y ella, y ella se hacía... ¿Qué te besaste? ¿Por la plata? ¿Por qué te besaste vos? ¿Porque te gustó? ¿Porque ese beso me estás poniendo? Las dos, las dos. ¿Pero estás con una candela? No. Qué lindo, me encantó. Señoras y señores, esto es flechazo, eh. Ya sabes, si te querés anotar, mándate ahí, anotate en www.el9.com.ar. Esto fue flechazo, Franco. Amor oculto. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, Franco, después del beso? Hoy más que nunca lo quiero saber, de verdad. ¿Qué pasó después del beso? Vamos a verlo ahora. ¿Puede ser en un cine? ¿Puede ser en un cine? Sí. ¿O en un café también? Yo cocino riquísimo. ¿Quieres que te cocine unas arepas? Uh, me encanta. Sinceramente, ¿yo te gusto? Sí. asustés... asustés... sí... ¡Gracias!